Ok, ahí vamos ¡Buenito! ¿Cómo están? Un saludo muy especial para todos y muchísimas gracias por darle clic ahí a la miniatura Bienvenidos a este nuevo capítulo Hoy voy a hacer algo muy diferente Voy a tratar de pues narrar esta salidita que hice hace algunos días en donde estuve probando pues mi motor a ver si es X300 en destapado o terracería bueno en diferentes países se le dice de otras maneras acá en Colombia le decimos a este terreno destapado o trocha, una de las dos entonces bueno tratar de narrar solo pedacitos especiales para que se oiga la experiencia tal como yo la viví y ya está este es un trayecto que yo hago regularmente cuando quiero entrenar también practicar un poquito de la técnica en off-road que es muy compleja tiene muchas variables este trayecto es entre un corregimiento muy cercano a la ciudad de pereira que se llama la florida bueno sigamos disfrutando de este paisaje espectacular y de las situaciones que nos podemos encontrar en el camino está la cosa peluda voy a pasar aquí está cerrado ahí arriba hay paso pues aquí tenía que apresurarme porque escuchen el camión ya iba a reversa y yo ni siquiera me había empezado a acomodar para devolverme quería pues precisamente darle espacio al camión porque el señor muy amablemente me va a dar la vía cierto además él también estaba esperando pues el paso de este no sé cómo se llama este aparato que es el que recogen los troncos de los árboles esta zona es muy famosa porque importantes multinacionales que se dedican a la madera con eucalipto la gran mayoría y mucho pino también esta es una pinera gigantesca hola buen día si hay paso adelante hay paso gracias ante todo corroborar la situación cierto pero miren el terreno que estaba grave entonces el paso de los camiones constantemente recogiendo los troncos y la madera pues acaba el camino pero queda sabrosito para hacer off-road como nos gusta a ver ahora un pedacito ahí muchachos y esta barrigo aquí si está ok está pasando mucho mucho camión esto es que recoger la madera entonces tienen el camino vuelto chico acá es que va a ser tremenda metrugada hoy al lado no nos vamos a costaliar uff 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 bueno este vídeo también es para que se den cuenta de las grandes capacidades que tiene la versus x 300 en off-road miren cómo trabaja la suspensión aquí se ve algo en parte de las grandes capacidades de esta esta moto la La Cámara de la Cámara La Paz bueno aquí me cogió de sorpresa o más bien me surgió la duda de por dónde era el camino porque es que han dejado unos montones de tierra y de madera y de troncos que me desubicaron aquí ya resolví que había que continuar por esta ruta que llevo porque les cuento que perderse aquí es tremendo bosque de pinos y eucaliptos pero hectáreas las que ustedes quieran entonces perderse aquí es tremendo además no los celulares no conectan con los datos entonces no tenemos mapa si no lo hemos descargado previamente fácilmente se puede uno perder porque hay mucho recoveco hay muchas rutas muchas variables pero mantener esta esta ruta es de atención y miren esta belleza del lugar no siempre bonita cascada mucha agua se ve hoy que linda díganme si no es una belleza y no vale la pena venirse por acá por esta ruta nomás de ver esa belleza pero espérense lleguen hasta el final del vídeo bueno ya van a ver no les daño la sorpresa sigamos viendo la versis en terracería destapado trochita como anda de rico esta moto si se están preguntando por la suspensión que es aquí como el tema principal nunca nunca me topeteó esta moto en esta ruta ni cogiendo los huecos más tremendos ni las diferencias del camino más absurdas que pudieran haber ni topándome con grandes rocas como se puede ver en el vídeo es una maravilla yo creo que las imágenes hablan por sí solas la suspensión trasera allí que voy solo la llevo en la posición número 3 una posición intermedia yo creo que la misma dirección es muy importante que las imágenes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguimos. Nos vemos en una próxima aventura aquí en Ganas de Moto.